Si queréis cantar podéis, eh, pues bien cantado, que se la sepa Ya no sé lo que quiero hacer, ya no sé si lo hago bien Oh, 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 no Se hizo grande cada error, llega tarde el corazón Oh, 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 oh Pasa el tiempo y no te vas, yo te siento aunque no estás Vuelvo a dedicarte otra canción Y aunque intento caminar, cada paso duele más Dime por qué todo se rompió Te echo de menos, cada risa, cada beso Te echo de menos, en cada esquina de mis sueños Te echo de menos, cada línea de tu cara, la dibujo en cada nota con mis dedos Y te echo de menos, y te echo de menos Vuelve a darme la mano, haz presente el pasado, ven Oh no, que no encuentro el camino, donde están tus latidos, dímelo, por favor Pasa el tiempo y no te vas, yo te siento aunque no estás, vuelvo a dedicarte otra canción Y aunque intento caminar, cada paso duele más, dime por qué todo se rompió Te echo de menos, cada risa y cada beso Te echo de menos, en cada esquina de mis sueños Te echo de menos, cada línea de tu cara, la dibujo en cada nota con mis dedos Y te echo de menos Y te echo de menos Y te echo de menos Y aunque me rompa este dolor, no quiero que se apague ni el sonido de tu voz Te echo de menos Y aunque no vuelva a verte más, yo no te voy a olvidar Te echo de menos Cada risa y cada beso Te echo de menos En cada esquina de mis sueños Te echo de menos Cada línea de tu cara, la dibujo en cada nota con mis dedos Y te echo de menos Y te echo de menos Y te echo de menos Y te echo de menos